hola buenos días quiero hacer pizza y os hago la masa de pizza y vamos a poner de un kilo de harina un kilo de harina es muy fácil muy rápido podéis hacerla con los niños en casa ya que ahora hay tiempo para hacerlo y hoy como es viernes y con los ingredientes que tenéis en casa que tampoco hace falta salir para tener estos ingredientes que son ingredientes básicos que todo el mundo las tiene en casa vale vamos a poner un kilo de harina que tengo aquí el saco de 5 kilos y aquí lo voy a medir vale un kilo de harina no sé si haré de más haré de un kilo 200 porque la receta es de 400 y entonces la voy a triplicar y voy a poner un kilo con un kilo 200 voy a poner 200 más para que para que haya bastante masa y así hago de demás tipos de jamón dulce de bacon con salsa barbacoa de queso vale un kilo 200 tengo de harina necesitamos 30 gramos 30 gramos de levadura fresca siempre mejor levadura fresca yo la pongo a ojo así como dos con como cogeis así con la mano pues dos así tú tú ves como 30 gramos vamos aquí vamos a poner 15 gramos de azúcar porque es muy poco porque el azúcar lo que hace es le ayuda a fermentar antes la levadura muy muy poco hace falta azúcar es para ayudar a la levadura a subir vale y aquí ponemos 15 gramos de sal como una así como una cucharilla pequeña una y media 15 gramos de sal vale aquí vamos a poner en la levadura fresca voy a poner un poco de agua caliente bien caliente del grifo mismo podéis ponerlo y luego voy a medir aquí 200 aquí voy a poner 2 a ver voy a triplicar son 600 de agua 600 de agua luego dejo los ingredientes y las cantidades en la descripción vale de esas 600 de agua voy a poner un poco aquí para que se para la levadura que se ablande y el resto el resto de agua la voy a poner aquí junto con la harina voy a mezclar la levadura y la dejamos apartar apartar hasta que fermente un poco hasta que haga burbujas y luego aquí hace falta 230 así de aceite y ya está necesitáis no sé si queréis hacerlo de como así como bastante cantidad luego os digo cuánto sale más o menos pero como un kilo 200 de harina 30 de levadura fresca mejor siempre 15 de azúcar 15 gramos 15 de sal 600 mil litros de agua calentita y 230 de aceite diluir bien la levadura porque si no se la echáis así con la harina luego se queda así entera vale pues mira ya la tengo y apartamos aquí y aquí voy a medir 230 de aceite es muy fácil y como he puesto de oliva porque bueno no me queda el de girasol pero no pasa nada que sale incluso mejor vale pues ya está todo he medido todo y ahora lo que hago es voy a mezclarlo voy a mezclarlo todo me voy a poner mejor guantes aunque me lavo bien bien las manos pero prefiero ponerme guantes y mezclamos la cantidad de esa yo a veces lo hago a ojo y si veo que hace falta un poco más de harina pero le añado más harina pero más o menos las cantidades son las que os dejo en la descripción vale pues vamos mezclando y luego al final veis como se pone la levadura luego al final ponemos la levadura un poco antes un poco más tarde pero dejamos un poco que que fermente solo vamos mezclando tenéis amasadora pues con la amasadora yo la tengo pero es que ahora para sacarlo por un poquito de masa prefiero hacerlo así a mano voy a poner un puñal más de harina si veo que está la masa muy blanda pero está casi bien casi perfecta pero si le ponéis un poco más mira es que ni se ni se pega casi y enseguida la tenéis y va a venir a amasar hasta que se vaya despegando del bol pues ya está la masa ahora lo que vamos a hacer vamos a taparla vamos a taparla con papel film y la dejamos como media hora así que fermente es muy fácil de hacer vale aquí tenéis la masa y luego vais a ver cuánto va hasta dónde va a subir vale mirad ya la tengo la masa mirad lo que ha subido ha duplicado su tamaño le voy a poner en la mano un poco de aceite a lo mejor escucháis a mis hijos por ahí hablando más fuerte que están ya hartos de estar en casa pero es lo que tenemos que hacer en nuestros tiempos hay que quedarse en casa lo mejor que pueda hacer vale lo cogemos así una parte así de la masa de hecho es papel de papel de horno nos ponemos un poco de aceite en la mano y lo que voy a hacer yo como voy a hacer de más no voy a hacer de solo de una pieza sino voy a hacer mira voy a estirarla así tal cual con la mano si lo hacéis si queréis fina pues más afina si queréis más gorda pues más agorda mirad la hago así tengo aquí la bandeja del horno vale tengo ya la masa más o menos las queráis que esté igual por todos los lados si queréis hacerla más grande pues la hacéis más grande y ahora lo que voy a hacer es poner tomate frito tomate frito jamón dulce y queso rallado luego haré también de bacon con salsa barbacoa encima vale tengo salsa de tomate aquí queso rallado no encontraba mercadona estaba todo vacío y no encontraba el mozzarella pero lo que he hecho tenía queso de este mirad así lo malo es que eran ya en lonchas cortado en cuñas pero he cogido más más trozos de cuña y he rallado he rallado por el rallador pequeño y mirad que cualquier pieza vale vale pues vamos a estirar la salsa y así luego con el papel con el justo con el papel tal cual lo transferimos a la bandeja del horno vale le voy a poner que tengo aquí jamón dulce cortadito lo he cortado es mejor cogerlo un taquito y lo cortáis vosotros porque el sabor es mucho más bueno si vamos poniendo si os gusta cebolla ponerle también cebolla yo la de bacon haré con cebolla porque nos encanta la cebolla nos gusta y a los niños también entonces pues vale por los bordes también poner bastante vale pues mira he puesto el el jamón dulce voy a poner el queso rallado y un poco de oregano y al horno vale mirad la de jamón dulce ya la tenemos y la metemos al horno 15 minutos así 15-20 minutos vale esta es la segunda esta la voy a hacer con bacon y salsa barbacoa primero voy a poner la salsa de tomate que llegue bien así por los bordes bien luego pondré el bacon el queso rallado y tengo salsa barbacoa y luego haré una de de verduras haré una de queso tomates cherry y salsa pesto eso es una idea otra idea que os doy mirad esta es de salsa barbacoa con bacon ya veréis que buena y cebolla cebolleta también he puesto y aquí tenéis la última idea hecho de jamón dulce hecho de bacon con salsa barbacoa y esta la voy a hacer con salchichas tomates cherry queso feta queso lonchas y el queso rallado podéis ponerle aceitunas y champiñones y no sé lo que más o lo que tengáis en casa vamos para no tener que salir lo que tengáis en casa la de jamón dulce ya casi la tengo hecha le falta nada cinco minutitos tenéis que dejarla como media hora así ponemos que esté bien cargadito vale le voy a poner el queso lonchas lo voy a romper así y luego por aquí voy poniendo tomates cherry los cherries en la pizza yo la he probado y están están buenísimos ponemos así otra más que tengo por aquí vale cargar de tomates cherry que os va a encantar y le voy a poner y le voy a poner cebolleta que a nosotros la cebolleta bueno y la cebolla nos gusta yo ahora no tengo salsa pesto pero si ponéis debajo en vez de salsa de tomate le ponéis salsa pesto una maravilla a quien le gusta a quien le gusta la salsa pesto vale cebolla voy a cortar voy a cortar la feta y voy a poner queso feta también en daditos vale y esta es la de tomates cherry queso y salchichas luego os enseño ya a todas hechas vale mirar esta es la de jamón dulce esta es la de salsa barbacoa que todavía la tengo en el horno esta es la de tomates cherry y esta es la de bacon jamón dulce cebolla le pongo un poco de queso encima y pro pues de la masa que he hecho me han salido uno dos tres cuatro cuatro de este tamaño espero que os haya gustado suscríbete dale a like y comparte gracias adiós